Lluvia y fuertes vientos fue parte de lo que se presentó esta tarde en varias zonas del Valle del General. Lluvias aisladas con algunos aguaceros puntuales en estas regiones. Durante la noche, las lluvias continuarían en esta zona del país. Hacia el periodo nocturno, estaríamos previendo que las lluvias más importantes se registren en la parte del Pacífico Sur, especialmente cerca de la frontera con Panamá y también en los alrededores de la península de Osa. De igual manera, seguirían siendo lluvias aisladas con algunos aguaceros de manera puntual e incluso posible tormenta eléctrica, por lo cual hay que mantener la precaución. Mucha precaución y cualquier afectación comunicarse al 911.